El directorio de Música Rosita Renard Un gran abrazo para Rosita Puga, nuestra presidenta, y Alejandro Rosales, quienes están impedidos de acompañarnos físicamente, pero van a estar muy contentos de saber lo que estamos haciendo. Un cariñoso adiós a la que fuera nuestra directora, gran pianista Graciela Urrutia, que se fue hace poco tiempo atrás. Muchos de los que integraron este directorio ya se fueron. Para ellos, nuestro emocionado mensaje. Un gran abrazo. Quiero destacar también algo que es importante, la finalidad nuestra de llegar a los grupos familiares, y en forma absolutamente gratuita, la oportunidad de acceder a espectáculos y a intérpretes de gran categoría. Eso lo logramos. Logramos también que se formara el hábito y el gusto por la música, no solamente clásica, también por el reconocimiento al folclor y a los espectáculos masivos. Finalmente, quiero destacar el permanente apoyo de la Municipalidad de Pirque, y en especial de su Departamento de Cultura, que está dirigido por Luz María Stríter, a quien tengo muy cerca mío. Y es así como hoy damos la bienvenida a este último capítulo de este Festival Rosita Renard en Pirque. Para cerrar, lo haremos como privilegiados, presentando al mejor entre los mejores. Cristian Galvez y su banda, que está integrada por Natalia Galvez en voz, Oscar Pizarro al piano, Natalia Quintana en percusión, Rodrigo Donoso en la batería y Cristian Galvez en contrabajo. Los temas que interpretarán son It's now or never, we have only just begun, can't help it, my chéri amor, on a clear day you can see forever. No, we have only just begun, to leave, we have only just begun, to leave. We've only begun, oh the rising sun, we smile, so many roads to choose, we started walking and learned to roam, And just, we just begun, oh the rising sun, shining the rising suns that are new to us, watching the suns along the way. And I'll take it over, just the two of us, walking together, day to day, together. And when the evening comes, we smile, so much a life ahead, we find a place where there's room to grow. Thank you. That of course, we have a place where it takes a там out of twenty-half, and you can see that there's room here either. ¡Gracias! 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 Soy Cristian Galvez y estamos aquí en los estudios de PES Récord en El Canelo. Mi abuelo tenía dos oficios también. Uno era relojero, que también se lo heredó mi papá, y el otro de cantante. Él cantaba en las radioteatros en los años, no sé, 40, 50, me imagino. Y bueno, cantaba música lírica. Entonces siempre es muy loco, porque en la casa de mi abuelo, que era la casa de mi papá, siempre había un piano y por cosas increíbles, siempre estaba abierto para mí. Mi abuelo fue un súper impulsor en la música para mí. Y por parte de mi madre, mi abuela también tocaba el piano. Mi abuela, la Luisa Gertsen. Entonces, por todos lados confluyó en que yo me convirtiera en músico. Era muy loco. Mi papá llevaba sus bandas a ensayar ahí a la población. Y siempre estaban todos los instrumentos, como ustedes ven acá, armados y a disposición. Y lo más divertido es que terminaban los ensayos y siempre todos los instrumentos se iban, pero siempre los bajos quedaban en casa. Dejaban los bajos ahí y pasaban semanas, meses, años los bajos ahí guardados en un armario. Y era como de fácil acceso para mí. Entonces siempre aprendí a tocar con todos los bajos de todos los tíos bajistas de la época. Gracias. 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 Lo comentLo PISO. Gracias. Gracias. Pedro. � ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!